¡Hola! Un día como hoy, pero en el año 1849, nace en Rusia el fisiólogo Iván Petrovich Pavlov. Pero, ¿qué es la fisiología? La fisiología estudia cómo funcionan los organismos desde el nivel molecular, celular, a nivel de tejidos, órganos o sistema de órganos. Existen distintas ramas de la fisiología. Por ejemplo, existe la fisiología humana, la fisiología animal o, desde la botánica, la fisiología vegetal. Pavlov, desde el año 1890, estudiaba el sistema digestivo en perros. Describió que los perros salivaban cuando se les acercaba la comida, pero observó que esta salivación ocurría mucho antes de presentarles este estímulo apetitoso. Cuando a los perros se escuchaban los pasos de los cuidadores que los alimentaban, estos ya salivaban. Pavlov, impresionado con lo que estaba observando, ideó la forma de relacionar este estímulo externo con la respuesta refleja de los perros. ¿Qué determinó Pavlov? Determinó que la comida es el estímulo que provoca la salivación del perro. Es decir, el estímulo provoca una respuesta. Este estímulo y esta respuesta son incondicionados porque no dependen de ningún otro factor. Luego Pavlov mostró un estímulo sonoro al perro, pero este no tuvo ningún tipo de respuesta. Sin embargo, al mostrar el estímulo sonoro y luego presentar la comida, el perro salivaba. Claro, como en respuesta a la comida y no al sonido. Pavlov realizó esta experiencia reiteradas veces. Mostraba el estímulo sonoro y luego la comida, hasta que el perro con solo escuchar el estímulo sonoro, salivaba. Es decir, el perro ya estaba acondicionado. El estímulo sonoro, que inicialmente era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado. Porque condicionó la respuesta refleja, la salivación del perro. A su vez, la salivación del perro se convirtió en la respuesta condicionada. En 1904 Pavlov recibe el premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus grandes aportes a la fisiología de la digestión. Pero Pavlov es más bien conocido por el planteamiento al modelo de condicionamiento clásico de estímulos y respuestas. Gracias a las contribuciones que hizo Pavlov a través del condicionamiento clásico o también llamado condicionamiento pabloviano, se sentaron las bases del aprendizaje por asociación. Es decir, el comportamiento de un organismo va a depender de los estímulos de su medio ambiente. El condicionamiento clásico es parte del objeto de estudio del adiestramiento de animales o también del mundo de las neurociencias. ¿Qué ejemplos de condicionamiento podemos nombrar? Veamos, ¿a qué asociamos este sonido? ¿Te ha pasado que has sentido algún aroma y te recuerda a alguna persona o alguna situación en particular? ¿Y el miedo a los payasos? Generalmente esta sensación es porque la asociamos a alguna película de terror donde aparecen estos personajes. Estos son algunos ejemplos de condicionamiento clásico. ¿Qué otros ejemplos conoces? Cuéntanos en redes sociales. Te esperamos próximamente. ¡Nos vemos! ¡Chao!